Bueno, llegamos al super hoy, 31 de diciembre, a última hora y todo está lleno. Bueno, este es uno de los tantos super que hay. Porque voy a comprar unas cosas para hacer arroz con pollo. Entonces, vamos a comprar las cosas y ahora llegamos entonces a donde mi familia y hacemos el arroz con pollo. Lo importante es compartir y estar juntos. Ya hicimos una pierna, llevo unos pedazos, no grabé. Mi cuñado hizo un pavo, hizo otra pierna, pero otro estilo de asado. Entonces, ahora les muestro. Voy a hacer super. Vamos a ver si para este lado de acá hay estacionamiento. Bueno, ya llegamos al super, encontré parking y acá en Panamá tienes que traer tus bolsas reutilizables. Porque si no, te llevas las cosas en las manos. Así que vamos a ver qué encontramos. Nueces, ya cogí esas galletitas. Chiquititas. Para guardar alfileres e hilos. Me gusta. Debo de llevarme una para mí. Vamos a comprar el pollo entero. Tú el pollo lo pides acá entero, ¿verdad? Bueno, ya tengo todo lo del arroz con pollo. Me faltaron las zanahorias y el apio, pero lo voy a comprar afuera. Ya vamos a apagar. Bueno, ya llegamos aquí. Colocamos el pollo. Para prepararlo. Acá tenemos ajo. Vamos a hacer un guiso. Aquí están los guisos. Cebolla, ají, pimentón rojo, verde. Ya mi mamá tenía todo adelantado. Al arroz le echamos el caldo donde hicimos el pollo. Y le echamos un poquito de caldo ricado. Acá ya tenemos el pollo listo. Vamos a desmenuzar. Ya vamos a sofreír ahora. El guiso. Aquí ya está el arroz listo. Bueno, listo no. Ahí más o menos porque ya se termina de cocinar ahora todo junto. El pollo despilachado con el guiso. Y vamos agregando arroz a la palla. Y así vamos haciendo el proceso. Poco a poco. Ahora les muestro cómo queda. ¡Gracias! 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 Bueno, y así quería mostrarles un poquito de todo cómo nos preparamos para recibir el año nuevo. Con los preparativos del arroz con pollo. Al final no les mostré cómo quedó el arroz con pollo. Se me olvidó. Disculpen. Pero bueno, ahí les saqué un poquito de cómo se veía. Y la comida también. Así que bueno, espero que todos celebren junto a sus familias el nuevo año 2024. Que sea de éxito, salud, bienestar, mucho amor para todos. Así que bueno, nos vemos en un próximo año nuevo 2024 a todos. Se les quiere mucho. ¡Feliz año! ¡Un abrazo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Música Así queda mi plato Ensalada, arroz con pollo Al arroz con pollo le saqué el con colom Porque está delicioso Cuerjito El pavo no me quiere Música 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 ¡Gracias!